...de Escobar es el padre, el padre como... ...de grabada durante los... ...pero... ...a la gente que se ha Knocked... ...el presidente Escobar y... ...el presidente Escobar y... ¿Cómo es la situación de su padre, el diputado, Rispal? No, 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 no... ...el hijo, el hijo... ...el company, no, 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 no... 7,8 7,8 8,8 8,8 9,8 9,8 ¡Gracias!